¡Hey! ¿Qué más en YouTube? ¡Bien! ¡Ok! Yo soy Urlar y estamos aquí en un nuevo video de Minecraft ¡Que te me mató ahí! ¡Un nuevo video de Minecraft en... ¡CubeLag! ¡Sí! ¡Estaba en Cuella! ¡Y yo! ¿Por qué estaba en Cuella? Bueno pues... Eh... Hace rato sacaron la... El PvP en la 1.8 y... Pues yo soy bien jitter entonces... Me dieron calambres y quería venir a petar unos cuantos Con mi lag de PvP, ¿por qué no? Y... Sí, pues vi que también salen Equars y Equars me pidieron que lo grabara Eh... Lo pedí a Kirito Y... Pues sí, hace rato que no lo jugaba Yo lo había jugado antes, fue un par de veces Como... Chicos de Estados Unidos y todo eso Pero no lo había jugado como para grabarlo Y pues sería divertido, ¿no? Entonces lo primero Es un diamante, no sé si hay generador aquí en medio Estoy jugando la versión solo Entonces pues... ¡Eso! Entonces... Me dan ganas como que de ir a... Aquí donde está mi compañero Mi compañero de cuarta Un grupo de fadlish O donde está él, aunque seguramente va a tener... Eh... ¿Ah, no? ¡Uy! 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 ¡Me petó! ¡Me petó! ¡Me petó! No pasa nada Ya que tenemos puente Podemos coger una espadita rápido Y... Te petamos Pequeno Aquí, coño ¡Hala! ¡Pero qué crack que sos! Como me parece es que me pongo muy, 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 muy cabreado Intenta mentira Dale, 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 dale Ya me diste la posición de tu ex No hay problema ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué estrés! Pero 30, lo bien ¡Te lo rompieron! ¿Quién te lo rompió, pequeño? ¡Hala! ¡Ese fue a mí! ¡Ese fue a mí! ¡Es la perfecta! No me esperaba eso La verdad es que no Me echo las dos y full vida ¿Por qué? Porque pues me regenera lo que como Plus otras cosas Plus otras cosas Y más que aquí atrás hay entrada Pequeño ¡Que te mueres! ¡Joder! ¡Que te mueres! ¡Hala! ¡Te caes! ¡Por pesado! ¡Por pesado! ¡Hillo! Mira Soy azul claro esta vez El anterior me tocó azul oscuro Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer esto así Porque me hace fácil tener que moverlo Listo Ahí estamos Listo Necesito más bloques Que sí, que sí Que necesito más bloques A ver, ahí estamos Tres Bueno, así Así y listo Vamos a ir a mid No creo que tengan diamantes ¿Sabes? Pero lo que sí necesito Es subgradar el general ¿Pero cuánto me cuesta? 10 de gold Vale Tenemos más gold al otro lado La idea sería Ir así a lo A lo Reconcentral Solo Mira, hay alguien que me hizo un ponte ahí No tengo diamantes Supongo que los diamantes Están en el segundo piso Aquí hay una escalera Acabé de notarla Mira, dos escaleras Soy tan silo como para notar esto Vamos a subgradar el este Vamos a conseguir unas cuantas gaps Y pues mi técnica Es básicamente Me dejo cuero, casco y botas Y me dejo iron, peto y perneras ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más Básicamente ya vamos a stack it out Y sí, efectivamente aquí está el generador No sabía que ahí existía un generador La verdad me lo acabé de descubrir Y ya que veo un jugador ahí haciendo como medio puentito esto Vamos a hacer lo siguiente Y vamos a coger unos cuantos gaps ¿Por qué te digo gaps? Porque en inglés es gaple Gaple, gaple O sea, golden apple En la previatura es golden apple Me dijo que había aquí Pues la recargo La recontracago Y el lloro que le acabé de hacer al dinosaurio Que era como gangsta Pues se da el cuerno ¿No? Justo ahora estoy yendo con las partículas A que me voy a dejar un pepino de mar Vale, a la pequeña Que te matan, que te matan Pero alguien te va a matar Pero Que te petan Te petan Ala, mira Tenía el este Ok Solito 5 7 Perfecto Y yo nos vamos a nuestra isla Nos vamos a poner a camper Mentiras Mentiras Yo no soy camper Vamos a conseguir suficiente diamante Que son 5 por cada pieza 5 y 5 10 Más los 12 Sería más o menos unos 24 Si no estoy mal 24 22 Pequeño Que te caes Porque un lag de FPS Es hermoso Es como Un retrasito Pambicino Ok, vale Ahí estamos 24 Perfecto Ya tenemos los suficientes diamantes Entonces yo creo que Ya podremos devolvernos ¿Dónde está el puente que yo hice? Que yo hice Creo que es hacia allá No estoy seguro Si no es hacia allá Me tengo que ir hacia allá Si, ahí está Vale, pues hoy que nos llegan Nos echamos una gapel Y ya que vamos a 5 FPS Comiendo la real No es 200 FPS Estoy lagando Y no me mira que la piden No es un lag de FPS Siguiendo por qué Pequeño que está acá No te cagues LOL ¿Qué fue eso? Tengo mis diamantes No quiero petar Déjame en paz Toma ya, LOL Bueno, pues lo he dicho, ¿no? Entonces jugamos esto así Aquí Estos dos Necesitamos este Necesitamos este Y necesitamos nuestra Nuestra espada de diamante Nuestra Diamond Sword Aquí la tenemos Jugamos así Y así Y tenemos suficiente oro Como para hacernos 20.000 Vainos de gaples Mira, 23 Ya que no tenemos Este vainito Que es el Con oro Con oro Con 10 de oro Puedo Vale, vale, vale No hay problema No hay bronca No hay bronca Y ya me da 5 Más los 5 De los trabajos Que seguramente voy a tener Porque es lo más seguro Obviamente Si es seguro Es seguramente ¿Qué es tu piso? Dicenme Mira, ya hay alguien Full diamond Full iron Full iron Full iron Full iron por allá Y yo creo que ya tendrá El huevo protegido Yo creo Es lo más seguro Entonces vamos a coger este Así, así Dos Vámonos Voy a intentar llegar a él Aunque no creo Vale, me reviento una pierna No puedo Ah, es una slab A ver Voy a intentar ir Hacia donde está él Aunque ya está Está quedado Está quedado en inglés Significa que está cheto Resumidas cuentas El man ya tiene Escudo Ya tiene Espada Y si petamos GG Good game Good fight Good luck ¿Qué estoy diciendo? Por favor Mátenme ¡Hala! Llegamos Dime que no lo tiene protegido Ah, mira Es que ya se lo rompieron ¿O no? ¡Joder! ¿Qué color era? Que es súper confundido Que es súper Hiper mega confundido Míralo ahí Creo que es verde Pequeño Que te caes Que te resbalas Come on ¡Ay, pequeño! Está súper low Vale, perfecto Aquí Aquí No se le acabó El spawn El spawn Regen Ahí se le acabó Vale, perfecto Está molándome Esta modalidad Así como los Los vainitos de aquí A ver Se me recontralaguea No sé por qué Van a estar en mí Van a estar en mí Yo Por mi madre Y mi tía Y mi abuela Que van a estar en mí Vale, voy a intentar Ir lo más rápido posible A mí Para no alargar más El video A ver Like blue Soy yo O sea Azul claro Obviamente, ¿no? A ver Voy a intentar llegar Lo más rápido posible Y yo Y así Temblando y todo Uf, que me caigo Estoy temblando bastante Estoy temblando Muy mucho Joder ¿Dónde estarán? Yo veo El azul oscuro Que ya lo petaron Oscuro El pink También ya lo petaron El yellow También ya lo petaron El green También Estoy buscando El orange El orange Porque mi English Es bien HP Míralo allá Hola, pequeño Joven Joven Mira Me tocan los zapatos Que esto pase Más que me bugué Eso sí que me fastío Vale, pues corremos esto aquí Vamos a Ser FPS Está allá adentro, ¿no? Yo lo veí dentro O sea, ahí está Se puso a upgradar su gen Y aquí al lado Tenemos al otro pequeño El grey Vale, ninguno de los dos Está stacked out O sea, bueno Chetado Por no decirlo de esa manera Y supongo que Si podemos matar a este pequeño Está aquí Le podemos romper De nuevo Vale, ahí estamos Él se va a ir al medium Y me va a intentar tirar Como todo buen jugador Ahí está No, no, no No lo hizo Bueno Fue algo raro El jugador que El otro jugador que falta Lo tenemos justo aquí al lado Entonces Vamos a intentar hacer Bridge hacia él Si no nos tira Si está en la Mable No nos tira Pequeño ¿Me vas a tirar? Si me vas a tirar Dímelo ya Porque Aunque no Tiene que tener diamante Para poder tirar La otra sería Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Hurlop Y vengo a petarte el huevo Que me toquen los huevos ¡No se cayó! Mira Irá tu madre No, no O sea Soy tu madre entonces Subió, ¿verdad? ¿No subió? ¿Dónde se metió? Vale Ahí estamos No le rompí el huevo Soy un cra... ¡Hala! ¿Te caíste? No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me toquen los huevos Ok, vale, vale, vale Tenemos igual pica de diamante Tenemos igual pica de diamante Ok, me confundí ahí Pequeño, pequeño Que no Es un cierta medio de esto, ¿no? Un traumante Y mira Me faltaba un poco Pa' petar, ¿no? A ver, ahí, ahí, ahí Por más que me peguen No me va a morir Va a llegar en 3 2 O sea, sí, 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 sí No, ¿por qué? Va a venir, va a venir Va a venir Mira la isla Vamos a pasar de una manera En la cual Nunca pueda Atar A ver, eso lo detendrá Aunque tiene una pica de oro La pica de oro es bastante Mira, es que como si era cuarta vez Tira Mira Es que como si era cuarta vez Tira O sea, por mí que venga 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 A la obra No, este juego va a ser irrompible No, no porque la opción No es que hay No porque el juego va a morir No me No, me ha pasado A mi esposa Por favor Jugador, déjame romper tu huevo Déjame romper tu huevo Yo me estoy agoyendo la pasión Vamos Y ahí, por fin Coño, la madre Oh, GG Uf Medio año Medio fucking año Bueno Eso, eso creo que ha sido todo el video Y... Sí, sí, esto ha sido el video Me cago El jugador ha sido bastante intenso Miren mis pantalones Bien, bien, bien cute Aquí Son color rosadito Porque soy bien crack Y pues nada Espero que el video haya sido de tu agrado Que te haya entretenido Y sobre todo Que hayas pasado un buen rato Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Oprimí la tecla control En vez de shift Para poder despedir Soy bien crack Sí Tenía que Tenía que decirlo Sí Gracias Adiós